Así se confirma la nueva relación de Cristian Nodal y Ángela Aguilar Fotos juntos usando la misma prenda y de paseo en Roma ¿Cómo estás Cristian? No me gusta tanto las personas como yo Es de verlo súper triste que como recordatorios yo lo veo como amigas Al principio les gusta todo de mí, después ya no Ángela Aguilar confirma relación con Cristian Nodal, lo que dijo Ángela de Cazú ¿Qué ha confesado Ángela Aguilar sobre los rumores de su relación con Cristian Nodal? ¿Cuáles son las nuevas evidencias que confirman la infidelidad a Cazú? No se puede tapar el sol con un dedo, y la mismísima Ángela Aguilar confirma su romance con Nodal Se han filtrado fotos juntos usando la misma prenda, y además, de paseo en Roma Así se confirma la nueva relación de Cristian Nodal y Ángela Aguilar Detrás de la ruptura de Cazú y Cristian Nodal, ya es inevitable pensar que la culpable tiene nombre propio Las pruebas están, y ya ni ellos mismos lo esconden Y es que, si aunque Nodal y Cazú hicieron oficial el fin de su relación hace solo unos días, estaban separados desde hace algunos meses En la última entrevista de Cristian Nodal, se mostró frío al hablar de la mamá de su hija De hecho, le preguntaron si se venía el matrimonio con Cazú, y su respuesta es clara, dijo que no Ahora bien, si algunos dudaban de que Ángela Aguilar, y Nodal, si están saliendo, pues, aquí te muestro las pruebas Y es que, salieron a la luz, imágenes de los dos juntos Y no estamos hablando de una simple amistad, ambos han estado compartiendo juntos, y en secreto Esa imagen es la prueba de ello Y esa fotografía, demuestra muchas cosas Pero eso no es todo, además de esto, Cristian Nodal, subió una historia en Roma Y pues, adivinen quién está en Roma Sí, Ángela Aguilar Ya entendemos por qué Cazú, habla tan dolida de este tema Y como para confirmar un poco más todo esto, Ángela Aguilar ha borrado de su cuenta oficial Las fotos en donde Cazú le comentaba, cuando aparecía con Cristian Quizás, Cazú no se imaginaba cómo terminaría esto Y no solo eso, como si de una pareja formal se tratase Ni Cristian Nodal, ni Ángela se esconden, ya que comparten otras cosas muy íntimas Sus prendas Ángela, por fin está con el chico que siempre le ha gustado Sin embargo, esto no termina aquí, y entran más controversias Cristian Nodal y Cazú, tienen una casa en Argentina En donde vivían juntos al lado de su hija Y pues, la excusa que encontró Cristian para salir de ahí Fue un hurto que hicieron a esa casa, mientras este no estaba Entraron ahí, al momento que se encontraban familiares de Cazú Y los medios empezaron a decir, que había sido la misma familia de Cazú Quienes habían hurtado en la casa, como desquite por lo que Nodal, ha hecho a Cazú Pero en un acto caballeroso, Cristian Nodal salió a desmentir tales acusaciones Exponiendo que dejaran de inventar Que ni Cazú, ni su familia, tienen nada que ver con dicho incidente Lo cierto es que, lastimosamente, una historia de amor que empezó muy bien Y con una hermosa hija, terminó en un despelote total Pero sin duda alguna, lo que más resuena Es el motivo principal de la ruptura O sea, Ángela Aguilar Aplaudió que le dijeron a Cristian Nodal, na con na Como si no hubiera pasado nada, imagínate Belinda Hachos, la mamá de Belinda, nunca le gustó Cristian Nodal, señores, para su novio La mamá es una descarada Poco fina, señora, la peor suegra del mundo ¿Por qué? A ver Escribió, la vida es pa' los vivos ¿Entendido? Es decir, Belinda está pa' para mí El día en que la mamá de Belinda insultó a Cristian Nodal Y él se las volvió a cantar claro, son unas vividoras Tras la fallida historia de amor, entre Belinda, y Cristian Nodal Hay una eterna contienda entre ambas familias Mucho se dijo sobre los motivos del truene de los artistas Pero hubo un, dimes y diretes, del que no te has enterado Pero antes de revelarlo todo, hagamos un recuento Debería darle vergüenza, ser madre de Belinda ¿Veinte años recogiendo los frutos de su hija, hasta dejarla sin nada, no le da pena? Cristian Nodal, se cansó de las indirectas de su ex-suegra Furioso por no dejarlo en paz, decidió responderle en redes sociales Pero no se conformaría con eso, pues, estaba harto de callar Esto se originó, luego de que la madre de Belinda, Belinda Chul, reaccionara favorablemente A un comentario en redes sociales, en donde un usuario afirmó Que se alegraba que Belinda, ya no saliera con Nodal Calificándolo incluso como, naco Y pues, el mismísimo Cristian Nodal, le haría pagar caro la burla La mamá de la cantante, se había pasado de la raya No quiso respetarlo Y decidido a ponerle un alto, no dudó en darle una cucharada de su propio chocolate Con lo que más iba a doler, y sin importarle las críticas Decidió desquitarse con su hija, porque sabía, que no iba a gustarle nada La amaba más que a nadie, pero se metió con la persona equivocada Y sin pensarlo ni un segundo, exhibió una conversación privada, para demostrar quién realmente era Molesto con la madre de su expareja, hizo pública la plática que sostuvo con ella Cuando estaban juntos, donde discutían por negarse a dar el dinero Pero no solo eso Dejó claro que no estaba dispuesto, a soportar ni una grosería más Después de todo, él les había dado lo mejor Dijo Lo único que quise, fue ser la mejor pareja Yo no me meto con ustedes, pero cuando me cansé de darles todo, entonces vieron todo lo malo en mí Si bien, no a todos les gustó, que exhibiera la charla con su ex, otros lo apoyaron Creían que la madre de Belinda era la peor, por hablar mal de él Aunque parece, que no se quedará sin hacer nada Ante toda esta polémica, personas importantes en la familia de Nodal, dieron sus declaraciones de lo acontecido Y no es más que, la mera madre, y su abuela materna Esto fue lo que la abuela de Nodal, le respondió Y para todas, y todos, los que piensan que es un naco Porque no es de ojo azul, y te es blanca Señoras, están equivocadas Hay lobos con piel de cordero, y esas son finas vividoras La mamá de Nodal, Doña Cristi También se pronunció sobre la polémica que atravesó su hijo, y la familia de Belinda Y salió a defenderlo con uñas y dientes La madre del cantante, tiró una clara indirecta, en contra de la mamá de Belinda, asegurando que, no todo lo que brilla es oro Doña Cristi, hizo este comentario No es necesario mostrar la belleza a los ciegos, ni decir las verdades a los sordos Basta con no mentir al que te escucha, ni decepcionar al que no confió en ti Los fanáticos de ambos cantantes, esperan que no discutan más Porque, suficientes problemas tienen separados, como para tener uno más Pues, ellos tienen derecho a vivir tranquilos Lo que sí es un hecho lamentable, es que parece que la historia se vuelve a repetir, con Kazoo, y su familia Y es que, al parecer, el dinero no siempre atrae a las personas correctas Abogados de Kazoo paralizan México por acusación de rojo que destroza a Christian Nord Claro, claro, sí ¿Eso está pasando?